¿Qué es la alcoholemia? ¿Tiene un sustento técnico estas afirmaciones que dijeron los conductores? Vamos a mostrárselo en los siguientes ejemplos. Los ejemplos que les vamos a mostrar tienen que ver con distintas situaciones comprobadas, ratificadas o desmitificadas, que incluyen aquellas personas que quieren enmascarar la situación de alcoholemia ingiriendo ciertos elementos previo o posterior a tomar alcohol, y con ellas personas que intentan disimular la alcoholemia diciendo que han ingerido algunos elementos que poseen alcohol justamente. Para enmascarar el hecho de haber consumido alcohol, muchas personas lo que realizan es, por ejemplo, consumir dos o tres claras de huevos previa a la ingesta de alcohol. Esto se basa en que se trata de disimular justamente la alcoholemia de la persona cuando se está haciendo la medición de alcohol, solamente por el hecho de haber ingerido las dos claras o tres claras de huevo. Por otro lado, aquellas personas que intentan disimular la alcoholemia masticando productos que tengan un aroma muy fuerte, un sabor muy fuerte, intentando disimular la situación de alcoholemia, tapándola con ese aroma. Realmente, cuando salen sobre el elemento de medición, va a salir el aire de los pulmones que ya tienen una carga alcohólica muy importante, y esa es la medición que va a tomar el etilómetro. Otra estrategia falsa para disimular la alcoholemia es el consumo de pastillas. Uno o cinco, todo un paquete dentro de la boca de una persona no va a hacer que se disimule el aire cargado de alcohol que sale directamente de los pulmones. Otra estrategia es lavar el cuerpo por dentro, ingerir mucha cantidad de agua para hacer que el alcohol se evacúe rápidamente. La curva de descenso alcoholemia igualmente necesita una cierta cantidad de horas para hacer que el alcohol ya no tenga efectos en una persona. Por otro lado, también se suele correr después de haber ingerido alcohol, ingerir yogur, comer galletas de miel o pan para disimular la alcoholemia. Ninguno de todos estos mitos es válido al momento de haber ingerido alcohol y tratar de probar si se puede disimular en el elemento de medición. De algunos otros que intentan vender humo, que dicen que la alcoholemia le da positivo porque han terminado de fumar un cigarro, realmente probando este tipo de situación nos dio que el alcoholímetro daba cero. Por el otro lado están aquellos que justifican la alcoholemia positiva, diciendo que han consumido algún elemento que sí posee alcohol. Personas que han ingerido jarabes para la tos, elementos de limpieza bucal como algún colutorio, realmente dan una alcoholemia positiva. Los valores son muy bajos en el alcoholímetro y luego de una medición de 15 minutos después, esos valores dan cero. La buena fe muchas veces va en contra de las personas, teniendo en cuenta que ingieren bebidas sin alcohol. Como cervezas, por ejemplo, también nos ha dado positivo la medición del alcoholímetro, pero estos valores son mínimos. Una ensalada con vinagre de cualquier tipo es otra de las justificaciones de muchos conductores cuando realizan una prueba de alcoholemia y este le da positivo. Lo que se ha podido demostrar es que luego de ingerir una ensalada con mucha cantidad de vinagre, un cuarto de una botella de un litro de vinagre de alcohol dentro de la ensalada, nos ha dado la medición de alcoholemia un rotundo cero. Y para el postre, la fruta. Algunas personas dicen que el alcoholímetro da positivo por haber consumido un kilo de mandarina o un kilo de manzana durante su manejo. Realmente luego de haber hecho esta prueba, corroboramos que el alcoholímetro da cero. Ni habiendo comido un kilo de mandarina, ni habiendo ingerido un kilo de manzana y posterior a esta ingesta, el cuerpo genera algún tipo de alcohol como para que esto se perciba por el aparato de medición. Comprobamos que estas estrategias y justificaciones son solo mitos. Nosotros te recomendamos que si ingeriste alcohol, no conduzcas. El cóctel más peligroso es el alcohol y conducción.